De diferentes regiones de Colombia, pero especialmente de Bayupar, vinieron personas a acompañar los restos mortales de Calixto Ochoa para darte su último adiós. Vamos a hablar con algunas de las personas que vinieron aquí. ¿De dónde viene usted? Yo vivo aquí en Valencia de Jesús. Fanática de Calixto Ochoa, a morir. ¿Cómo ha visto este recimiento? Uy, hermoso, hermoso, hermoso para él y todos sus familiares. ¿Usted también vive acá? También vivo aquí. ¿Y huifán? Ay, vea, esto es lo máximo. Para nosotros ha sido lo máximo, de verdad. Y muy fanática de Calixto. ¿Usted en capina de Calixto Ochoa? Lo más grande que tenía el folclore de la música vallenata. El músico más completo, porque fue un músico que hizo canciones para todos los géneros. Para nosotros los viejos, para los niños, para los ancianos, para los que vienen naciendo, para los bailadores de música clásica. Hizo toda música, de toda clase de música. ¿Y usted? ¿Usted logró bailar? Pero desde niña, de la Guajira me vine y siempre con el anhelo y queriendo mucho su música. Que sí la bailé, pero no con él. Que es mi deseo, bueno, que descanse en paz. ¿Y usted? En nombre del maestro, hay un sitio en Vallupar, yo soy de Vallupar, vine de acá a despedir al maestro. Y hay un sitio que se llama Los Sabanales de Calixto. Yo no pelo un sábado o un domingo ya, porque eso es lo máximo. Ese es el templo en Vallupar, Los Sabanales de Calixto. Donde van jóvenes, ancianos, niños, ha divertido todos los fines de semana sanamente. Esos son los fanáticos de Calixto Ochoa, que han venido aquí hasta este sector de Valencia de Susa. Algunos viven acá, que han disfrutado durante muchísimo tiempo con la música del gran maestro Calixto. Seguimos aquí en RPT Noticias. Gracias.